hola qué tal estudiantes de inglés con alan cómo están el día de hoy voy a compartirles una clase bastante interesante como ustedes sabrán a mí me gusta que ustedes aprendan cosas que se utilizan en la vida diaria es por eso que comúnmente traigo frases muy utilizadas en eeuu para que ustedes realmente hablen inglés y utilicen esas frases más que todo pero también me interesa que ustedes lo digan bien chicos que ustedes tengan una pronunciación muy buena y es por ello que traigo este vídeo especialmente hoy en día domingo para aquellas personas que puedan practicar hoy más que mejor y los que no no se preocupen pueden ver este vídeo el lunes o cualquier otro día el vídeo va a estar grabado ya entonces chicos are you guys ready vamos a iniciar entonces lo primero que hay que saber chicos para hacer el sonido tan famoso o tan común de la th en el inglés de hecho hay dos sonidos que se utilizan en el th y se los voy a mostrar también vamos a usar unos ejemplos chicos vamos a usar unos ejemplos con unas palabras que les traigo para que les quede un poco más claro quiero que hagan lo mismo que yo voy a hacer no importa que se vean un poco ridículos al hacerlo no importa el chiste es hacer esto bien chicos vamos a comenzar con la primera palabra entonces lo primero que hay que hacer es vamos a hacer el sonido de la th mordiendo un poco nuestra lengua así el primer ejemplo es ese de hecho ese o aquel no importa es el principio no lo sale es con la práctica esto lo van a ir perfeccionando y les va a salir completamente natural con unas dos tres veces que vean el vídeo y lo estén practicando constantemente les aseguro que les va a salir es bastante sencillo entonces es ese o aquel el siguiente es esto ves 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 Si estuviera vibrando su lengua Bueno, vamos a seguir con la siguiente palabra No importa si hacen un sonido Que es un poco distinto al de Alguna palabra Mientras hagan esto de morder su lengua Va a parecer que lo dijeron bien No va a haber mucha diferencia Después lo van a ir mejorando This Este Those Aquellos o esos cosas lejos Those These 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 Estos o Algunos objetos Que se encuentren muy cerca de nosotros These These El Hola The The O bien The 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 Fifth, 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 sixth, 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 sixth. Estuvo un poco chistoso y disculpen por mis caras, pero tengo que hacerlo lo más exagerado posible para que ustedes puedan apreciarlo bien en el video y pues esas han sido las palabras que les quise compartir hoy. That, this, those, these, the, fourth, fifth, sixth. Bueno chicos, pues hay que practicar el sonido de la TH. Es bastante sencillo. Mientras ustedes hagan esto de morder ligeramente su lengua, no se vayan a lastimar tampoco. Les va a salir muy, muy, muy bien. Ok, pues gracias por estar en este video. Espero les haya servido. Si tienen alguna duda con otro sonido del inglés, pueden dejarme aquí un comentario para votar y traerles contenido referente a ese problema que tienen de pronunciación o algo así chicos. Bueno, muchas gracias, se despide su amigo Alan. Thank you so much for watching this video. I hope you like it. See you next time, my friends. Thank you. Gracias por ver el video.